En directo y ahora sin lo prometido, la increíble historia de un fantasma que según los numerosos testimonios que hemos recogido, este fantasma tuvo sexo con varias personas, así como lo oye la palabra de los involucrados de esta historia paranormal que ha puesto de los pelos de punta a los habitantes de Iquitos en la siguiente crónica exclusiva de Morelia García y Leóncio Carrera. ¿Dónde lo has dejado, abuelo, a robar? No me vas a dar miedo. Tú me tienes miedo a mí. ¿Qué pasa? Esto es un exorcismo real. Este hombre es Wilson Tuanama, quien para el pueblo de San Juan, él está poseído por una fantasma con quien asegura haber tenido relaciones sexuales. ¿Qué una vez ha intentado tener relaciones sexuales contigo? Ha hecho relación con ella. Sí, he hecho relación con ella. Dios lo dedica. ¿Sí? Estoy preguntando por último. Quiero que vayas este cuerpo y que vayas hacia la luz. Escenas de terror vividos por culpa de una mujer fantasma. ¿Qué te hizo? Me desnudo, sacó la ropa y me dejó todo desnudo. Me levanté en la madrugada. Me levanté, me miré mi cuerpo, estaba bien desnudo, me asustaba, miraba las cosas, no había nada. Cuando yo me nací en el sofío, me levanté a las 5 de la mañana y me he visto todo desnudo. ¿Tú crees que fuiste Margarita? Sí, porque le he soñado. Sí, le siento. ¿Cómo no me pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres ir? Un espectro llamada Margarita que deambula en una casa. A mí me hace levantar en la noche, me sale, me hace buscar, me hace jugar a mí nomás. ¿Cómo te hace jugar? Pues si no me levanta, alza mi mosquitero, si no, sentarse en mi cama y suena. ¿Y suena la cama? En los siguientes minutos, aquí en El Sexto Día, experimentaremos un siniestro hecho por un ser del más allá. El hombre de madre. Que acosa y se acuesta sexualmente con los miembros de una familia llamada Margarita. ¿Dónde normalmente ves a este fantasma? Ahí se ve allá, ahí cuando me estoy bañando, ahí se lo veo detrás del árbol así, le veo que me está haciendo mira y me ha agachado en mi cabeza y a veces entra en mi cabeza. A mis personas que me rodean. Dicen que esta alma pena porque sus restos están sepultados en la casa de las víctimas. La chica fue violada, que fue incluso descuartizada y que sus restos están enterrados posiblemente en esa zona. ¿Usted quiere conocer esta historia? Quédese aquí, en El Sexto Día. ¿Qué es lo que quieres? A ver, dime. Me estoy preguntando por último. Quiero que dése ese cuerpo y te enváyase hacia la luz. ¿Qué es lo que quieres? A ver, dime. ¿Qué es lo que quieres? Una extraña publicación en las redes sociales fue el blanco de especulaciones de un supuesto encuentro fantasmal vivido en la espesa selva peruana. ¿Cómo una fantasma va a tener relaciones sexuales con un humano? ¿Se puede lograr esa conexión? Es sorprendente porque los hombres duermen con ropa, amanecen sin ropa, incluso con chupados en los cuerpos, con mordidos en los cuerpos. Y amanecen a veces con restos de semen y ellos nos explican cómo. ¿Por qué la selva? ¿Por qué este tipo de fenómenos paranormales ocurren con más frecuencia en la selva? Es quizás porque la selva es una explosión de vida. La gente misma de la selva es muy fresca, muy vital. Es que realmente estas entidades fantasmales tratan de conectarse energéticamente y ocurren fenómenos como, por ejemplo, las posesiones. La reportera de un distinguido medio local que días antes había publicado la noticia fue víctima también de sucesos inexplicables. ¿Qué ha pasado ese día que justo ustedes grabaron la nota de Margarita? Ya. A ver, muy aparte de lo que pasó con el editor, esta puerta del servicio estaba cerrada, pero nosotros escuchamos como que se abría y se cerraba. Veníamos, no había nadie. La puerta del gerente estaba cerrada, no estaba. No había nadie. Ustedes estaban solitos, el editor y tú, nada más. Claro. Pues se veía la grabación ya casi en la tarde. ¿Sentiste esa presencia? Es algo como que cuando no es algo normal, sí se siente, se hace el pelo, la piel como de gallina. Y entonces decidimos entrar al territorio de Margarita para comprobar su presencia. Estamos en el asentamiento humano de las palmeras aquí en la ciudad de Iquitos y hoy hemos venido a conocer un caso de una fantasma que viene aterrorizando a una familia. Y las víctimas, la mayoría son hombres. Ya, ¿dónde normalmente ves a este fantasma? Ahí se ve, allá en parte del árbol o a veces adentro, sino allá a la vuelta. Ahí cuando me estoy bañando, ahí se le veo detrás del árbol, así. Le veo que me está haciendo mirar y me agacho mi cabeza, y a veces entra mi cabeza. ¿Dónde se para ella? ¿Por allá? Esa es para acá, siempre, siempre viene. Vamos a entrar. En este lado es de acá, es todo de acá, es su territorio. Wilmer, el hermano mayor, guarda en sus ojos perdidos un secreto aterrador. Me sentí una mujer que venía a mi cuerpo, era en el comezón, yo me empecé a reír, como un loco. Como un loco, me reía, hasta que le quería morderla a ella. Me escuchaba a él, gritaba, se reía fuerte, como se reía, hasta que yo le decía, cállate, la gente te va a escuchar. ¿Te da miedo ir a tu huerta e ir al baño? No, ya no, ahí está ya, yo no me voy. ¿Y si te vas, qué pasa? Si te vas a ver, ¿qué pasa? Yo me voy allá, a veces mi cuerpo se asusta, se endormece. ¿Sería? Se hace, se hace en mi cuerpo. ¿Alguna vez ha intentado tener relaciones sexuales contigo? Anoche he hecho relación con ella. Sí, he hecho relación con ella, yo no le conocí, me he despertado todo. ¿Cómo te ha despertado? Todo, bien, bien normal, como he hecho relación con una mujer. Díselo, como se hubiera hecho relación con una mujer, ¿te ha despertado? ¿Desnudo? No, sí, tenía duerme con calzoncillo, pero mi cáncer de afuera, un lado nada más. Sí, me ha hecho. ¿Y eso? No fuiste porque tú te sacaste, sino porque ella amaneciste así. Sí, cuando yo amanecí, se fui a me levantar así en la mañana y estoy todo desnudo. ¿Tú crees que fuiste Margarita? Sí, porque le he soñado. Un especialista nos explica la estremecedora escena. Son más frecuentes de lo que uno piensa. En realidad, es un tema que tiene que ver con la intimidad, con la sexualidad. A muchísima gente, hombres y mujeres, indistintamente le ha sucedido eso. Lo que pasa es que por vergüenza, o por lo que dirán, o por lo que no me crean, realmente esto no se comparte. Pero hay muchos episodios de personas que han sido atacadas o insinuadas sexualmente, y esto generalmente no se difunde.